¡Buenas! ¡Aquí estoy! Bueno, que no me mate. Bueno, pues aquí estoy de nuevo, a ver si intento, depende cómo me vea, hacer 38, 19, 19, 19 de ahí la vuelta, y bueno, ya veremos cómo sale. De momento, pues, vamos a tomárnoslo con calma y a ver si suerte y todo cuadra, ¿vale? Pues venga. Aquí estoy. Venga, hasta luego.